¿Qué tal Transformers fans? Yo soy Gondamoros y esta es una rápida video review, donde veremos hoy al Transformers de la serie Hunt for the Decepticons Revenge o Ravings. Y pues aquí pueden ver que yo tengo dos, de hecho este que aún no consigo en su empaque me lo regaló mi amor Sandra el día de la morida amistad. Un beso y un abrazo a mi amor Sandra donde quiera que estés al estar cuidándole clases a los niños, pero bueno te lo agradezco demasiado. Esta figura actualmente ya es un poco complicado conseguirlo, cuando estuvo a la hora de Hunt for the Decepticons la había bastantes, ahorita pues ya se escasearon. Y pues empezamos con la revisión, ya saben que yo no soy muy bueno en la review de Transformers, ojalá y les guste como voy a hacerlo. Pues empezamos a hacer, mover lo que tienen estas patitas hacia acá abajo, ahí lo podemos hacer bien. Ahora subimos estas otras partecitas que también son sus patitas del Revenge hacia arriba. Ahora lo que hacemos es mover lo que sigue su colita hacia acá arriba y subimos esta patita toda hacia arriba. Aquí ya pueden ver, así, y así bajamos esto y sube todo de Madrid. Ya que vieron, aquí ya se formó lo que sería la parte trasera de las piernas del Revenge. Calencito su cola y pues ahora solo tenemos que bajar estas partes. Y bajamos lo que son sus patas de la literatura para poderlo manigrar mejor. Y pues ahí ya está, prácticamente. Y pues este es el Ravage, es un modo de bestia, haciendo la naran de Generación 1. Ya saben que yo no soy muy bueno haciendo reviews de Transformers, ya lo dije como tres veces. Y pues ahí está, de hecho esto me gusta más que el clase, que el clase deluxe. Se me hace más padre esto Revenge, o Rivenge, o Revenge, como quieran decirle. Y pues yo se lo agradezco demasiado a mi amor Sandra, le regaló de hecho este Rivenge y otro Jolt de Deluxe de la misma serie de Home for the Decepticons. Que más a la neta venimos en otra review. Y pues ahora sí, sin más que decir, yo soy Godamuro, este es el Rivenge que me regaló mi amor Sandra. Nos despedimos.